Comprar una vivienda en algunas ciudades de China es cada vez imposible por los precios que son demasiado elevados. Un mayor número de bancos en las principales ciudades del país están elevando las tasas de interés de las hipotecas para la adquisición de una primera vivienda. El endurecimiento de las normativas está provocando que muchos compradores no se decidan a solicitar un préstamo hipotecario. ¿Cuál es la razón? Veámoslo en el siguiente reportaje. En Guangzhou, los cinco principales bancos chinos de propiedad estatal mantienen sin cambios las tasas de interés hipotecario para la compra de una primera vivienda. Sin embargo, algunos bancos comerciales han incrementado en un 10% los tipos de sus hipotecas desde junio. Las tasas pueden incluso elevarse hasta un 20% si los compradores desean obtener el préstamo rápidamente. Los analistas atribuyen la subida de las tasas hipotecarias a la falta de capital. Los préstamos hipotecarios siempre han sido los préstamos preferenciales para los bancos. No obstante, las tasas de interés hipotecario se incrementarán si hay una falta de capital en el mercado. Los analistas subrayan también que las tasas hipotecarias seguirán subiendo durante la próxima mitad del año. Esto hará que la presión y los gastos para la compra de una primera vivienda se incrementen también. Es por ello que algunas entidades bancarias de pequeño y mediano tamaño o sucursales de algunos bancos, como el Banco Phing An o el Banco de Kuan Chou, entre otros, ya no ofrezcan hipotecas. Por suerte, para el comprador, los grandes bancos no se han visto afectados. Todavía se puede solicitar préstamos para la vivienda en nuestro banco, pero las tasas de interés de las hipotecas en Shanghai no pueden ser inferiores al 95% del tipo de interés de referencia. Los expertos sostienen que las políticas para la compra de viviendas deberían regular también las tasas de interés hipotecario. CGTN, en español.